¡Aquí estoy Erganianos! ¡Papautes! Bueno, vamos a hablar de este maravilloso juego que cada vez me está sorprendiendo aún más Bueno papis, ya saben que yo les estoy contando todo lo que se viene Y han metido 3 parches nuevos al juego 3 parches nuevos Todavía no ha sido actualización, sino pequeñas modificaciones de cositas que han estado saliendo Ya saben que podemos entrar aquí en el modo un solo jugador Que es el mundo que tengo Modo prueba Miren, proporción de exploración 1% Imagínense, todo lo que he hecho y apenas tengo 1% de exploración ¿Será que el mundo es grande? O también puedes entrar acá en el mundo multijugador Que es el acronto El mundo que cree de multijugador Aunque no lo he jugado Porque pues voy a esperar hasta que salga una actualización un poco más grande A donde ya nos digan Abrimos servidores Y apenas hablan servidores Empiezo a jugar en este nuevo mundo Que me imagino yo que debería ser Que si tú empiezas en un nuevo mundo Pues deberías empezar desde cero De todas maneras Vamos a mirar que sucede Que ojalá, 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 ojalá nos pongan un solo mundo Que sea un solo mundo donde todos podamos jugar en un solo mundo Eso sería lo mejor Un solo mundo Ya Un solo mundo En fin, papotes Pues vamos a contarles que Ya voy a entrar aquí al mundo de prueba En single player O en solitario Y el objetivo es El objetivo es contarles los parches Los tres parches que metieron Metieron tres parches Uno De recursos Hay ciertos recursos dentro del mapa Que se necesitan para hacer otras construcciones Entonces estuvimos diciendo Acerca de las mochilas Que debería ser un poco más grande Que podríamos llevar más cosas Pero, pero Resulta que Si ya no lo hicieron El acompañante Te va a ayudar a llevar cosas Y posiblemente El caballo O tu montura Te va a ayudar también a llevar cosas Así que Así que Cosas como esas Son las que se van a venir para el juego Miren esto Si ven Cosas como esta Comodidad Que nos van a decir Que podemos hacer Como nos queremos poner Y Y Nos están diciendo De actualizaciones Que se vienen O sea Es que bacano Bacano Porque me gusta eso Le están metiendo amor al juego Le están metiendo cositas Entonces Como les dije El primero Lo primero Lo primero es Tenemos parches de recursos Así que ciertos recursos Que son los recursos que utilizamos Para construir Para hacer cosas Le hicieron modificaciones Para poder construir otras cosas Otro Tenemos Tuvimos parches de optimización Saben que todavía hay muchos bugs Muchas cositas Que las vainas salen volando Que los animales salen por ahí Cosas de esas Entonces Arreglaron Y optimizaron un poco el juego Y Por último Volvieron a meter Otro parche de servidor Listo Tres parches Bacano Bien por lo que están haciendo Entonces quiero mostrarles Más o menos Que creo que ya tengo Todas las construcciones Todas Que es lo que les iba a hablar De las recetas Ya tengo Les voy a hablar Una de las recetas Y creo que también Les voy a hablar Del poder del personaje Entonces Primero Ya todas Estas Estas elaboraciones Todas las tengo También tengo Ya La estructura Ya estoy empezando A hacer la estructura De piedra Que mirenla Aquí la tengo Estructura de piedra Si la ven De piedra ¿Por qué? Porque pues ya Hay que empezar a mejorar La casa Ponerla más pro Y pero La piedra Es más complicado Pensé que iba a ser Más fácil Conseguir piedra Que conseguir madera Y no Fíjense que es más complicado Conseguir la piedra En fin De todas maneras Se consigue Y por último A ver No por último No Ya tengo los muebles Miren ya tengo el espejo Que es este que está aquí Miren mi espejito Este que está aquí El espejito Si pote espejo Tengo las mesas Tengo la cama Tengo la cama Y eso quiere decir Que la comodidad En mi casa En estos momentos Esta noche Miren la parte de acá abajo Si se dan cuenta Ustedes tocan Aquí en la parte de abajo Y dices Has encontrado La sensación De ser un hogar Y un poco De tranquilidad Y quiere decir Que tienes Que comodidad Tienes calidez Tienes descanso Porque está dentro De tu casa Que es lo que Debe haber Dentro de tu casa Ya todas estas cosas Que te mantengan activo Que diga Uy Pacano Estoy Chévere Estoy chévere Y entonces Que están haciendo Con el juego Están escuchando Las cosas Que se vienen Listo Entonces Tenemos la casa Que ya se la mostré En la parte de arriba Ya vienen los muebles La cama Acá tenemos La piedra rúnica Que hasta ahora No sé para qué Pero bueno Ahí está la piedra rúnica La puse en la mitad Por acá creé el molino Miren Que lindo molino Ya ahí cogiendo airecito Y dando la vuelta Y tal Con el molino Lo que podemos hacer Son las harinas Que me parece Buenísima Yo pensé que el molino Era para otra cosa Pero bueno Molino Moler Si harina En fin Acá están mis cultivos Que se me desaparecieron ¿Por qué? Porque no los he puesto A sembrar Entonces siempre Tienes que tratar De tener los cultivos Trabajándolos Porque si no Se desaparecen Por acá tenemos El Bueno Esta es como La artesanía Pero que Coge El algodón Y lo convierte en hilo Algodón Coge la tela Para sacar tela De algodón Y pues la soga Que es muy importante Para hacer Otras elaboraciones Voy a reclamar Lo del pase diario Que bueno Ya lo tengo al máximo Pero pues Yo sé que eso Se va a actualizar Y en fin Entonces Sigo con los otros Materiales que tengo Acá Tengo las cosas De navidad Y Acá En esta parte De acá Bueno ahí le dejé Como especie La chimenea Para que salga El humo No se vaya a llenar La casa al humo Acá tengo las otras Edificaciones Por ejemplo Esta La que se utiliza Para poder hacer Las piedras Miren Los cubos de piedra Necesitan roca Para hacer eso Entonces tenemos Esta máquina Y Les digo Ya tengo Todas las máquinas Todas las máquinas Todas 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 Ya sé En cuales se utiliza Para hacer En las armas La ropa Las nuevas cosas Y Hice este columpio Me pareció Muy bacano Este columpio Resulta que tú llegas Acá al columpio Ah bueno mira Este es el horno Donde puedes hacer pan Aquí podemos hacer pan Y acá En el columpio Entonces Hacer switch Entras al columpio Que vaina tan bacana Te sientas en el columpio Aquí aguanta Porque puedes estar Con tus Con tus amigos Y no sé Ahí hablar Y decir Ay hola Y entonces Le pones el columpio A que ruede Uy Uy Que bacano Yo Esta vaina a mi me divierte Aunque no lo crean Me parece que son detalles Que sí Que de pronto Dices Ah pero este detalle No es nada No es un detalle Chévere Es un detalle Chévere Porque mira Si te das cuenta Como coge El Para que te puedas Columpiar Para que puedas mover Y entonces el personaje Hace los piecitos Como uno normalmente Hace con los pies Para poder hacer fuerza Entonces Son cosas divertidas Pero te voy a tomar Una fotito aquí Para ponerla en miniatura Así Columpiándome por la vida Aquí Que se va bien bacano Aquí sí Ahí Vamos a tomar La más bacana Y entonces Como les sigo diciendo Cosas como estas Son las que uno dice Ey Bacano Bacano Entonces tú puedes tomar La foto como tú quieras Ahí Vamos a tomar Ahí Esa Y la descargas Bueno Entonces Perdón Me salgo de aquí Listo Salgo Son todas las cosas Que les tengo que contar De lo que está trayendo El juego Como tal Ya yo estoy en un nivel En que todavía Tenemos trabado la misión Pero creo que Todos estamos llegando Hasta esta misión Y hasta aquí Estamos parados Hasta que metan Otro parche De actualización De misiones Aunque yo no quiero Que metan Actualización de misiones Lo que yo quiero Es que ya metan Un parche Donde digan Bueno Abrimos los servidores Y pueden ingresar Pueden testear más O pueden probar más O vamos a ver Si ya tienen la capacidad De tener mucha más gente Porque todos los días Veo que El Discord Se está llenando De gente O sea La gente le está llamando La atención del juego Se está hablando Del juego No creo que No soy el único subiendo O de pronto Seré el único subiendo Pero créanme Que les voy a subir Cualquier cosita que venga Se las voy a estar subiendo Y les voy a contar Bueno aquí me quedé encerrado Me quedé encerrado Se las voy a estar contando Y se las voy a estar diciendo Y cualquier cosita Cualquier duda Cualquiera cosa Que tú digas Ey ¿Sabes qué? Argany Yo quiero que No sé Pases la voz En este tema O cuéntanos ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos crecer más? Aquí voy a estar Cuéntenme ¿Qué opinan del juego? Si sí les está llamando la atención Si no les llama Si creen que deben hacer algo más O Les gustaría que siga subiendo Otro juego O cualquier cosa Ah En otras noticias Ya salió la actualización De Frostman Para los que me siguen De Frostman Pues ya salió la actualización Creo que ya todos Lo están jugando Si no pues Ya sabes Pásate por allá Que es una temporada Que No sé si la jugaré bien O si la jugaré medio medio Ahí voy a estar El resto voy a estar por este lado Que es el juego Que me está llamando mucho la atención Estoy contento Y estoy tratando de llevarlo A otro nivel Si les gusta mi contenido No se olviden de suscribirse al canal Dejar su opinión en los comentarios Y así creceremos todos como comunidad Y hasta la próxima Arganianos